Es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Lo que pasa es que ya no quiero más Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Seré un conto que te quiere Y es enamorado En ti Sería el que los dos en ¡Suscríbete!